Debes saber que ya te amamos. Debes saber que ya te esperamos. ¿Cuándo empieza la paternidad? Bienvenidos a este día número 16 ya de este reto que estamos haciendo, 30-30, donde estamos publicando un video diario por 30 días. Hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Toda esta semana estamos hablando acerca de la paternidad y hoy el tema va a estar basado en la primera canción que escribí para mi hijo llamado Ya te amamos. ¿En qué momento empezamos a ser conscientes de que somos padres? Yo tengo una teoría respecto a eso. Considero que las mujeres o las mamás son mucho más rápidas en llegar a ser conscientes de que son mamás por la misma experiencia de los cambios que van experimentando en su cuerpo y en su estado de ánimo. Mientras que para los papás suele ser un proceso distinto, a veces un poco más tardío, debido a que la experiencia, las primeras experiencias, por así decirlo, de que el bebé está adentro, es cuando el vientre de la madre empieza a crecer y cuando empieza a sentir las primeras pataditas. Sin embargo, para algunos, creo que es en el momento mismo en el que finalmente toman a su hijo por primera vez en sus brazos, cuando finalmente pueden cargarlo al momento de nacer. Al menos para mí este proceso se dio en diferentes etapas. Y en la primera etapa, justamente en la que estaba, en la que empecé a ser consciente de lo que significaba ser padre y que estaba a punto de ser padre, justamente fue cuando escribí esta canción, porque no quería olvidar la experiencia de ese momento. Esta canción está llena de muchos recuerdos de lo que sentía, de las emociones que estaban embargándome en aquel momento y de las preocupaciones normales también que vienen como parte de ser padre, como cómo voy a mantener a mi hijo, dónde lo voy a criar. En ese momento mi esposa recién tenía 19 semanas de embarazo, así que aún no sabíamos si era hombre o mujer, así que por lo tanto había muchas cosas todavía que decidir y que iban a ser necesarias ir planificando hasta la llegada del bebé. Así que mi propósito era ese, poder recordar esa etapa, cómo me sentía cuando estaba en ese momento de preparación para recibir finalmente a mi hijo en mis brazos. Claro, faltaban algunas semanas o meses todavía, pero quería recordar esa experiencia. Claro, yo había experimentado la relación padre-hijo con mi padre, pero ahí yo era el hijo. Ahora me tocaba a mí ser el padre y obviamente las responsabilidades y la experiencia iba a ser totalmente distinta. Iba a experimentar un amor paternal totalmente distinto que nunca antes obviamente había experimentado y era algo tan nuevo para mí que quería recordarlo. Y obviamente mi mayor anhelo en ese momento era poder cargarlo, tenerlo dentro de mis brazos, poder cuidar de él, pero sin dejar de lado una visión realista de lo que estaba a punto de ocurrir. Es decir, no solamente hablando de toda la responsabilidad que venía después, sino también de las múltiples cosas que podrían pasar. Porque claro, era consciente de que vendrían enfermedades, accidentes y un sinfín de cosas que como padre uno ya se va acostumbrando con el pasar del tiempo al punto que ya muchas veces descuida a los hijos que vienen después. Pero en ese momento para mí todo esto era una experiencia nueva y que como mencioné el día de ayer iba a representar una transformación radical en mi persona. Entonces, ¿en qué momento empieza la paternidad? Creo que la paternidad empieza en ese momento específico en el que surge un deseo real y profundo de ser padre y poder cuidar de otra vida. Ojo, no es en el momento en el que alguien desea tener un hijo, sino en el momento en el que alguien desea ser padre. La diferencia radica en que muchas personas quieren tener hijos, pero sus motivaciones para tenerlos son equivocadas o incluso egoístas. A veces quieren tener hijos simplemente para que los cuiden en la vejez, a veces quieren tener hijos porque así van a tener a alguien a quien poder moldear a su propio antojo o quieren cumplir sus metas frustradas con alguno de sus hijos. Razones equivocadas hay muchas. El problema es que cuando estos hijos nacen y empiezan a tomar su propio rumbo, su propio camino y no cumplen con las expectativas que los padres tenían para sus hijos, entonces surge una gran decepción en los padres y una gran ruptura en la relación entre padres e hijos que también termina afectando muchísimo a estos niños. La diferencia con anhelar ser padre es que va a ocurrir una transformación que nos va a llevar a un cambio en el carácter, en la personalidad, incluso en las prioridades. Y alguien puede mostrarse como paternal o maternal aún sin tener hijos. Porque sabemos que hay muchas personas que por diferentes razones no logran tener hijos, pero aún así tener un corazón paternal, un corazón de padre, un corazón de madre, y cuidar de otros niños o de otras personas cercanas a ellos como si fueran sus hijos. Lo cual, según la Biblia, es una labor muy loable, digna de admirar y que debe ser reconocida. Todos los seres humanos somos llamados a actuar de esta manera, teniendo un corazón de cuidado y de amor hacia los más pequeños. Recuerden cómo fue Jesús con los niños. Así que en la canción finalizo reforzando mi compromiso por amarlo, sea lo que sea que viniere. Porque así es el amor, incondicional. No sabía lo que tendríamos que pasar, pero lo que sí sabía es que lo único que quería era poder cuidar de él, protegerlo y enseñarle lo que es el amor paternal. Como siempre le digo a mi hijo, tú un día serás padre. Y anhelo realmente que puedas amar a tus hijos aún mucho mejor de lo que yo te amo a ti. Les voy a dejar la canción completa al final de este video. Espero que lo puedan escuchar completo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. No se olviden compartir, comentar, dar me gusta y nos vemos en día de mañana. Hasta la próxima. Sin conocer el nombre que llevará o el color tan profundo de su mirada o el hermoso sonido que tendrá por sonrisa que alegrará día a día mi corazón. Sin conocer lo que tendremos que pasar, sin conocer lo que tendremos que vivir. Debes saber que ya te esperamos, que nuestros corazones esperan ansiosos tenerte entre nuestros brazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!